Por qué me dejaste Dime vida mía Sin decirme nada Dejándome solo Triste y sin tu amor Me clavaste un puñal Que acabo con mi vida Lo clavaste en la espalda Pues no me de cuenta De tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber Que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo Si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando? Igual que el primer día Y así es mamacita Alameños de la sierra ¿Por qué me dejaste? Dime vida mía Sin decirme nada Dejándome solo y triste Y sin tu amor Me clavaste un puñal Me clavaste un puñal que acabo con mi vida Lo clavaste un puñal que acabo con mi vida Lo clavaste en la espalda ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando? Igual que el primer día Música 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 Si calienta mucho el sol No importa traigo sombrero Si el frío comienza a apretar Mi chamarra siempre llevo Si presiento que hay peligro Mi super no me despego Si presiento que hay peligro Música Es que la familia Y ahí le va mi compa ruso Y es realmente cierto pariente Por holameño de la sierra Música El envidioso no duerme Menos si te beso viendo Se dice llamarse amigo Pa' tu vida irse metiendo Hace todo lo posible Para mirarte en el suelo Hace todo lo posible Música Cuando llegan los problemas La familia es quien responde Pero no te creas que todos Hay algunos que se esconden Por eso fíjate bien Quienes son los que responden Por eso fíjate bien Música Cuando falta don dinero Y tu vida es muy humilde Aquel que tiene dinero Ni siquiera es pa' decirte Pariente que necesitas Aquí estoy para servirte Pariente que necesitas Música La gente mira el billete Y se empieza a arrimar Familia que no conoces Te comienzan a buscar Y el que ni te saludaba Dice aquí está mi amistad Y el que ni te saludaba Música No porque tengas el peso Quieras humillar al pobre Ahorita estarás arriba Mañana quien sabe donde Al que ocupa da la mano La vida te dará el doble Al que ocupa da la mano Música 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 Por ahí tengo un conocido Que no le gusta el trabajo Pero siempre trae dinero Pues como le hará el carajo A cada ratito estrena Y se la lleva de guapo A cada ratito estrena Y se la lleva de guapo Música 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 Le pegué una investigada Que para quien trabajaba Porque puros de a quinientos En la bolsa navegaba Me dijo es negocio sucio Y no como traer privada Me dijo es negocio sucio Y no como traer privada Y así nos vamos Con este pasito hacia el reino A la meños de la sierra Ajay Música Luego pensé este sicario Y lleva varios muertitos Le pregunté cuanto lleva Se quedaba calladito Me dijo a los que he matado Los he dejado vivitos Me dijo a los que he matado Los he dejado vivitos Música Música Me quedé bien paniqueado Le dije de cual fumaste Con la respuesta que diste En las mismas me dejaste La profesión que yo tengo Es cien por ciento mayate La profesión que yo tengo Es cien por ciento mayate Aguas, agua Música Música Le dije no seas vaqueta Y arremángate a chambear Y me contestó el canijo No tengo necesidad Aunque el negocio es muy sucio Alguien lo tiene que arrear Aunque el negocio es muy sucio Alguien lo tiene que arrear Música Tengan cuidado chavalos Con este mayate suelto Este no respeta Edades arremangas Nuevo y viejo Por ahí se sabe de varios Que ha dejado muy contentos Por ahí se sabe de varios Que ha dejado muy contentos Y así nos vamos Báilele, báilele Música En esos años setentas Cuando empezó a trabajar De lleno le entró a la mafia Y comenzó a traficar El gran capo colombiano Llamado Pablo Escobar Música Muy fuerte se hizo en Colombia Movía muchas toneladas Con el paso de los años A lo más alto Llegaba Comerciando el polvo blanco Un gran imperio formaba Y así suenan Los salameños de la sierra pariente Música Pablo arrodillo al gobierno Y de nadie se dejaba Será un ángel o demonio Al pobre siempre ayudaba Pero al que lo traicionaba De inmediato lo quebraba Música Era un duro en el negocio Siempre bien relacionado Con gente de altos niveles Que hoy en día son mencionados Como el chapito Guzmán También el señor amado Él fue grande entre los grandes De Colombia al extranjero Dejó historia por el mundo Muchos lo reconocieron Pocos más de tres mil hombres Al señor obedecieron Música Hoy solo memorias Que dan del señor Pablo Escobar Son diferentes versiones Las que se suelen contar No está el para que lo cuente Yo se los vine a cantar Yo se los vine a cantar Música Agarré papel y pluma Agarré papel y pluma Componer Los versos son gran amigo Que en Charay tiene el poder San para mi amigo Chuta Y ya varios lo han de conocer Música Y en eso hay también derecho Al pendiente del terreno Saludos a mis compadres El tigrillo y el camello Saludos al de los maucos Que le apodan el cierre Que le apodan el cierreño Música Yo no soy hombre de guerra Tampoco de andar peleando Y no piensen que por eso Me voy a andar yo dejando Recuerden que todo el fuerte Me lo dio el señor Damaso Y ahí le va un saludo pariente Hasta Charay el fuerte Y pueblo alameño de la sierra viejo Música Arriba Sinaloa Me paseo por donde quiera En mi trácona del año Y una treinta y ocho Super siempre traigo yo a mi lado Me gusta andar por mi tierra Y también por el poblado Sicarios también punteros A la orden pa'l desorden Gracias al señor Damaso Y al compa Kiko en Ahome Nunca me han dejado abajo Traigo puesto el uniforme Música Le recuerdo soy el chuta Me voy pa'l rancho a las brasas Comandos pónganse al tiro Aliste los lanzapapas Traigan a los salameños Y que empiece la parranda Música 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 A como ando trabajando Con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente Amigos y compañeros Música No quiero andarme escondiendo De enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo Yo nunca ando presumiendo Música Y así suenan los salameños de la sierra Música 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 No cuento con gente armada Será porque nada debo Así que yo nada debo Con mujeres me entretengo Música Música Dicen que soy buena gente Honrado y buen compañero Y que además soy sincero Demuestro ser caballero Música 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 Hay mucha gente envidiosa Si vengo a hacer dinero Buscan luego tu amistad Y resultan traicioneros Y resultan traicioneros Música Unos quedan sin fortuna Otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte Y se van para el agujero Música 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 Yo soy ese de los maltos Que salió para superarse Hoy la vida me sonríe Y no sé cómo pagarle Mientras Dios nos preste vida Música 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 Le daremos pa' delante Música Le agradezco mucho al mono Que adelante me sacó Y todos los del equipo Saben que al cien estoy yo Firmes con el cero uno Música Mi respeto es pa' el viejo Y ahí le va un saludo pariente Hasta los Mautos Soy Sinaloa Y poro a las meñas de la sierra Jajay Arriba la joyita pariente Gracias a mis compañeros Nunca me han dejado solo En las buenas y en las malas Han respondido con todo No nos gustan los problemas Música Música Pero si tiramos plomo Música Me paseo por Tabocawi En ese pueblo de Choy Me gusta destapar botes Marios justo yo me doy Saludos al guayabito Música Donde también ando yo Música Yo coordino varios puntos En el terreno asignado El área se encuentra blindada El territorio privado La cuadrilla está bien pila Todo está muy controlado Música Recuerdo cuando en el rancho No volteaba ni a mirarme Ahora todos me saludan Quieren conmigo juntarse Yo soy aquel de los Mautos Música Nada más para aclararles Nada más para aclararles Música Las mujeres le dicen bonito Música Y la fleba dale apodo Y la fleba dale apodo el mono Música Mono siempre ha sido con las tamas Por eso es que se ganó el apodo También es amigo del amigo Siempre se ha portado al cien con todo Música Música Nací en lo mero alto de la sierra Línea de Chihuahua y Sinaloa Donde se dan muy verdes los pinos Bonita se mira la sierrona Su rancho llamado La Joyita Está cerquita de Bacayopa Sus principios fueron desde abajo De la mano de un señor muy grande Gracias a los consejos del viejo En la vida logró superarse Al tirante con el cero uno Aquí seguimos para adelante Música Y ahí le va un saludo Hasta la joyita pariente Y puro alameño de la sierra Música Música La cachocha la carga bien puesta Por si el sol se pone calientito La super navega en la cintura Pues no ha de faltar algo en vivito De los que madrugan por la espalda Por eso tiene que andar muy listo Música Música Dieciséis la Cheyenne que porta Es la que lo mueve por la sierra De la joya se jala la cumbre Para ponerse una buena peda Seguido lo ven pasear en choice Es que ha de cargar a una morena Música Un saludo hasta el rancho caliente Y para toda la ranchería Para servirles aquí anda el mono En frecuencia noche, tarde y día Aquí está la mano pa'l amigo Y las caricias para las niñas Música Tengo que confesar que a veces No me gusta tu forma de ser Luego te desapareces Y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico Cuando llega el atardecer Te pones de un humor extraño Con cada luna llena al mes Pero todo lo demás Le gana lo bueno que me das Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas y no estás Seguro de lo que sientes Y así suenan Los salameños de la sierra Música Tengo que confesarte ahora Nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece A veces algo se le parece Pero es pura casualidad No dices nada romántico Cuando llega el atardecer Te pones de un humor extraño Con cada luna llena al mes Luego me vengo a encontrar Con tus ojos me dan algo más Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas y no estás Seguro de lo que sientes Música 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 Media vida me cuesta olvidarte Y yo te aseguro Y yo te aseguro Que te olvidaré Música Música Has tenido en tus manos mi vida Y la destrozaste Yo no sé por qué Música Música Mucho tiempo he esperado El momento De oír de tus labios Que tanto besé Música 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 Que pudiera cambiar mis quimeras Por algo distinto Por algo mejor Música 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 Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Música Música Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Música Música Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Música Música Es preciso llorar Media vida Música O acabar por matarte Y matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música Así es mamacita A los niños de la sierra Música 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 Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Música Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Música Música Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Música Es preciso llorar Media vida Música Música O acabar por matarte Y matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música 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 Por querer tomar ventaja Se los ha mandado Al diablo Ni lo han herido Ni lo han matado Todos con los que ha peleado Música Música En donde nació En donde nació El legario Fue en la sierra De los altos Música 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 Por las mujeres Y las jugadas Se ha llevado A más de cuatro Música Un saludo A toda la gente De Sinaloa Chihuahua Sonora Y Durango Y por van a medio De la sierra Hay nomás Para que sepan Donde cantone el hecho Música Música Olegario estaba preso Pero ya lo echaron fuera Música Música Si no ha matado Es por miedo Le sobra mucha madera Los más malcriados Le tienen miedo Porque a media raya Queda Música Música Subiendo a mesa Redonda Se divisa El plantio Música Música Por ahí pasó El legario Yendo de cerro En cerro Porque los hombres Que son valientes Tienen que cuidar El cuero Música Y con esta me despido Cantando Días del trabo Música Aquí se acaba El corrido Que le hicieron A un legario Por ser valiente Y enamorado Le dicen El rey Del barrio Música 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 En medio De mis locos Desvarío Música Amaba Una mujer Idolatrada Música Le di mi amor Le di mi amor Creyendo Que me amaba Música Pero hoy se burla De mi pobre corazón Música 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 Maldigo Su sonrisa Y su mirada Música 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 Maldigo así los besos que me daban Maldigo la hora en que yo la conocí Y ahí se va chiquitita a la meños de la sierra A ti por ser infiel yo te perdono Y tú que eres mujer lo ignoras todo Si Dios te dio un corazón de oro A mí me dio un corazón para sufrir Maldigo su sonrisa y su mirada Maldigo las caricias que me hacía Maldigo así los besos que le daba Maldigo la hora en que yo la conocí Maldigo la hora en que yo la conocí